Hola amigos, bienvenidos al canal de Llega Experimentos. En esta ocasión os voy a traer un top 10 o los 10 mejores vídeos para mí de lo que ha sido este 2014, un resumen, hay muchos más, hay como 50 y algo, pero bueno, he elegido 10 porque para mí son los 10 mejores porque demuestran un poco la creatividad, el experimento casero, las cosas que tenemos por casa, podemos juntarlas y llegar a hacer algo que tiene una función o simplemente es algo visual que nos entretendrá. Así que nada, estos son los 10 vídeos del top 10 de Llega Experimentos. Con el número 10 tenemos barbacoa casera barbecue. Bueno, este vídeo está muy bien, pero de funcionalidad no tenía mucha, pero sí que demuestra que con 4 cosas, como una lata, un poquito de carbón y una salchicha podemos hacernos un hot dog. Número 9, anillo con una moneda. Bueno, este vídeo a mí me encantó personalmente porque fue un proyecto bastante, bastante laborioso, pero el resultado final fue alucinante. Conseguí hacer un anillo muy, muy parecido al oro real. Número 8, Haki Shack. Me lo pidió un suscriptor y realmente pensaba que no iba a tener tirón porque un calcetín lleno de algo y realmente luego cuando lo estuve probando hasta fue súper divertido y se me dio medio bien. Número 7, anillos de humo. Esto demuestra, la verdad, que con un globo y una botella podemos llegar a hacer un experimento súper entretenido, visual y con una cantidad de reproducciones alucinantes. En prácticamente dos meses, casi 800.000 reproducciones. Número 6, máquina de ganar dinero. También un suscriptor me lo pidió y bueno, lo hice. Pensaba que no iba a tener mucho tirón, iba a ser una cosa súper complicada, pero bueno, al final con 4 cositas conseguí hacer una máquina que nos iba a dar unos cuantos ingresos si se la conseguíamos vender a los amiguetes. Número 5, linterna casera, nada, con dos pilas, un folio, un par de cablecitos cintelante y un diodo LED. Nos hemos conseguido hacer una linterna, pues nada, una linterna casera ilumina súper bien. Con el número 4, electrocutando pepinillos. Está tan arriba porque, bueno, es un experimento que no tiene mucha reproducción, pero a mí personalmente me encantó por su simplicidad y su vistosidad y bueno, lo he puesto ahí porque para mí es merecedor de estar en el 4. Así que vamos al 3, coche eléctrico casero. Bueno, es uno de los vídeos que tiene más reproducciones del canal, creo que es el tercero o el cuarto. Bueno, es un juguetito, realmente es un juguetito que hemos hecho con 4 cositas que tenemos en casa y vamos a tirar. Ahí está. Con el número 2, serpiente del faraón. Es, bueno, es un experimento que es bastante conocido en YouTube y bueno, lo quise hacer yo también y bueno, la verdad es que me salió muy bien. Bueno, más de lo que me esperaba y además es súper fácil de hacer y cualquier persona lo puede hacer, componentes súper sencillos. Y número 1, el ganador de la lista de este ranking es bengalas con más mellows. Bueno, son bengalas que hicimos ahí pues con los componentes químicos, bueno, ahí si veis el vídeo lo sabréis, y más mellows. Y bueno, el resultado fue flipante porque pensaba que no iba a resultar ser tan vistoso y tan bestia, una pasada. Bueno, esto ha sido el top 10, el ranking de mis 10 mejores vídeos de experimentos. Si os ha gustado, pues nada, ya sabéis darle a like y todo eso. Y si os queréis pasar por el canal de Giga Gameplays, hemos subido el capítulo número 45 del Mundo Llega, Lucas y yo siempre a tope con Minecraft. Y bueno, seguro que lo paséis bien porque, bueno, nosotros nos divertimos muchísimo jugando. Así que nada, nos vemos la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. ¡Ja, ja, 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 ja!